Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien. Es que hay unos dibujos de uno que habla así, que tiene esto así, que... ¿Quién es? No, es el de... Es el de... ¿Vender? Los piratas del Cadive, ¿no? Sí. Y hay uno que sale así... Bueno, dejémoslo, dejémoslo yo, por favor. Marta, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tal estás? Pues estoy muy bien. Os traigo una cosa muy divertida que os va a gustar. Porque la semana pasada inauguramos una nueva sección donde hacemos como un 13TV. Es decir, que nos inventamos una noticia falsa y tomamos el pelo a la gente. Eso sí. Gracias a un señor que nos encontramos la semana pasada en unos vídeos, tenemos cabecera y todo. ¿Y yo? Atentos. Esto es... Ah. ¿Este es el vídeo... vídeos falsos o...? Vídeos falsos. Efectivamente, estos vídeos forzos... Forzos. Como nombre es una... Ese es el hermano de Forzos. Pero así cuando van a tomar café se les junta con la cena. ¿Qué pasa con la familia? No, eh... Que... A ver, Marta, no. Que esto está bien, quiero decir, que como nombre es una mierda y como cabecera también. No, bueno, Marta, ¿y qué te has inventado esta vez? Mola mucho, ¿eh? A ver. Mola mucho, mucho. Resulta que esta mañana he leído lo siguiente. Ikea ha retirado todas sus salchichas porque son del mismo proveedor que le suministraba la carne picada donde encontraron trazas de caballo. Bueno, bueno, ha retirado todas sus salchichas pero al final les ha sobrado una. Como en los muebles, cuando lo montas y te sube una pieza, pues igual. Ahí sube una salchicha y esta salchicha y dices, tírala, no pasa nada. Ahora resulta que el caballo va a estar por todas partes. Yo creo que... Pues está afectado. Yo pensaba que estaba todo en la casa de Keith Richards. Ya estamos. Pues no, pues no. He aprovechado este escándalo para inventarme la operación Ratatouille. ¿Qué te va a gustar, eh? Ratatouille. Ese ratoncito de Disney que sueña con convertirse en Che. Qué bonito es, eh. Y he hecho creer a la gente que han encontrado carne de hámster vietnamita en algunos alimentos, con pelos y todo. Muy rico, muy rico. Me llamo Ángel Serrano Nogales, estoy jubilado y tengo 66 años. ¿Qué opina sobre las últimas investigaciones de Ratatouille? ¿De? Ratatouille, el caso de la carne. Ah, pues nada, que le controlen como es debido. Y los castiguen a los que lo hayan hecho. Porque claro, contiene Ratatouille, trazas, justo. Aunque no lo tuviera. Le comento. Porque sí, está relacionado con el ADN de caballo que se ha encontrado en la carne. Pero es que además ha encontrado trazas de Ratatouille. Sí, que esos son unos medicamentos que le dan al caballo, ¿no? No, un hámster vietnamita. Peor todavía. Además es un hámster que protagonizó una película. Y justo está ahí en la carne. Pues nada, lo que tiene que hacer es buscar a los culpables que sean los culpables de culpables y meterlos en la arena. Así de sencillo. Pues tenga cuidado porque se pueden encontrar pelos del hámster. Pero qué, qué soledad. Qué risa, ¿eh? Es que soy fan, ¿cómo no se te escapa la risa? Es que te lo crees tú misma. Soy muy profesional, Ana, pero tengo una técnica, ¿eh? ¿Cuál? Molderte el labio, así. Así no te ríes. Así no te ríes. No te ríes, ¿eh? Cuando ves a un reabalma, así, bueno, así, no te ríes. Lo voy a probar. Oye, que tengo otro vídeo de una señora. Se hace eso empieza a botar. ¿Tienes otro vídeo? Tengo otro de una señora. Venga, a ver. Vamos a verlo. Me llamo Carmen Sevillano, soy ama de casa y tengo 68 años. ¿Qué opinas sobre la última investigación de Ratatouille, el caso de la carne? Mi marido es carnicero y entonces dicen que la carne en sí no es mala. Claro, porque han encontrado trazas de Ratatouille justo en la carne. Yo eso no lo he oído. Le cuento porque acaba de salir ahora mismo. Concretamente en carne que contenía ADN de caballos se han encontrado trazas de Ratatouille. Pues hombre, eso ya me parece, vamos para pegarlos un tiro, aunque sean las piernas. No matarlos, pero pegarlos un tiro en las piernas. Porque es que no se puede jugar con la salud. Te pueden engañar en un pantalón, en un zapato, pero lo que es la alimentación no. Pero lo que es Ratatouille en la carne, no. No, 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 yo no sé ni lo que es. Es un veneno, ¿es? ¿No? Es un hámster. Carmen, ¿usted cree que es peligroso encontrar restos de hámster vietnamita en la carne? Yo pienso que sí. Es que están jugando con todos nosotros. No te puedes pierder, nada. Es que no comemos nada, nada sano. O sea, usted que me ha inventado el caso. O sea, que me has engañado. Un anda. Aplausos 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 Gracias.